Música Destráigamos lo que puedan, ¿entiendes? No voy a decirte que quiero este, que quiero el otro Destráigamos lo que puedan En principio esto es muy duro A mí me ha costado mucho hacer esto Ven a hablar y vas a ayudar You are my friend You are a river of milk to me Música Música Música